Sabemos que podemos crear una chispa con la electricidad estática de las telas y sabemos que es algo con lo que debemos tener mucho cuidado. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Me falta una ceja? Me falta una ceja, sí. Me falta una ceja. Y perdiste mucho cabello también. ¿Estás bromeando? No. ¿Estás bien? Quedará mejor mañana o tal vez pasado. No le llevó más de cinco segundos preocuparse por si se verá raro en su cita. Mañana tengo una cita. ¿El sexo es más importante que la supervivencia? Todo sea por la ciencia. Ah, de acuerdo, eso debe haber sido lo más estúpido que hice en mi vida.